... Sí, esa es una obra, en realidad era una edificación municipal... ...que estaba en estado absoluto de abandono... ...bueno, atendiendo esa situación nosotros decidimos intervenir... ...para ponerla a disposición del municipio para lo que se considere... ...en este caso va a ser destinada parcialmente, porque en realidad eso es muy grande... ...tiene 5 o 6 oficinas bastante importantes... ...un sector va a estar destinado a las cámaras de vigilancia... ...y después llevarán otras dependencias también allí... ...la idea es que el municipio deje de alquilar y empiece a ocupar los espacios propios... ...no tener espacios ociosos, sino que estén todos debidamente ocupados. Otra de las obras que se viene, y queríamos saber el Estado también... ...es el tema de Boulevard Independencia y la calle Obligado... ...algo que traería como consecuencia también la solución de ese tramo doble mano de... ...deca 12.20. Sí, nosotros llamamos a licitación, ya se hizo la apertura de sobres... ...en este momento seguramente van a estar adjudicando... ...nosotros ya hicimos el informe previo... ...así que esperemos que rápidamente pueda estar la empresa trabajando allí... ...digamos, es muy importante porque en realidad es una licitación que se hizo por mano de obra... ...el aporte del material viene por otro lado... ...pero hay que hacer un trabajo previo allí de movimiento de suelo interesante... ...de manera tal de que, bueno, esperemos que rápidamente terminemos con esa obra... ...y podamos ordenar el tránsito, digamos, que era la finalidad... ...o el objetivo final, digamos, de esa obra, ¿no? Poder dejar a ley 1420 de mano única para salir... ...de Reconquista hacia Avellaneda y todos los que vengan por héroes de Malvinas... ...doblar por Independencia e ingresar por obligado... ...y ya eliminar ese pequeño tramo, digamos, en doble mano que hoy existe, digamos.